Colección Gladys Palmera Tu me chiedes si el mío cuor Appartiene un poco a ti Ma lo sabes que en el mío cuor Nuestra otra es Cuando tú lontanas Yo llamo los besos tu Bendigo el grande amor Que tú me dás Lo sabes que pienso a ti Que por lontano Son vicino a ti Por horas y horas Y sabes que sueño a ti Que con ojos abiertos Sueño siempre a ti Sin dormir Por horas y horas Que con ojos abiertos Que con ojos abiertos Piú, mai, piú finire Lo sabes que pienso a ti Que por lontano Por horas y horas Y sabes que pienso a ti Por horas y horas Tienes que pienso a ti Gracias por ver el video.